Muy buenas a todos. Hoy os traigo un gameplay un tanto especial que os va a dejar flipando porque es como me he quedado yo al verlo. Y es que he descubierto, bueno, he descubierto, me han pasado, me ha pasado a mi novia concretamente, una versión fan que han hecho de Pokémon, pero en tres dimensiones. La verdad es que recuerda un poco a Minecraft cuando juegas. Pero ya digo, es una maravilla, lo he probado y de hecho como he visto que nadie ha subido y tal, digo, voy a subirlo yo. La forma de empezar es la misma. Es que, ya digo, es jugar a Pokémon oro y plata, pero en 13. Sí, porque está basado en Pokémon oro y plata. Así que, nada, vamos a probarlo. El único problema, para que no se lleve muy bien con el inglés, mira, te da a escoger qué tipo de personaje quieres ser. Puede ser incluso la madre del prota. Pero yo me voy a escoger este, porque es el prota de oro y plata. Y bueno, ¿qué he estado diciendo? No recuerdo qué estaba diciendo. Bueno, da igual. Estoy emocionado, me encanta Pokémon y bueno, en 3D pues es como todo más realista. Vamos a poder por primera vez explorar en el mundo de... Vamos, Yoto. Mi habitación. A ver... Guau. Dios mío, qué pasada. Los... O sea, los gráficos no son muy allá, pero para todo aquel que haya jugado Pokémon y esté viendo esto... Esto es cambiar en rama. A ver... Vale, son los controles. Mover... Sí. Cambiar cámara... C. Open menu... Vale, vale, vale. Ya, ya. No. Vamos a ver. Cambiar cámara... Ajá, vale. Sí. Si cambiamos la cámara, no se mueve hacia los lados, sino que es más como un Pokémon que va por... Vale, vale. Pues no, yo aquí lo sí. Lo que pasa es que la forma de caminar sí que va por secciones, como en... Como en los juegos de Pokémon, vamos. Que solo vas... En cruz. Pero bueno, oye, da igual. Mola. Mola mucho. Mira a nuestra madre. ¡Oh, Bianco! No sé qué... Profesor Leon te está buscando. Voy a verle... Bla, 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 bla. Es... Es increíble, en serio. Poder ver... Ese mundo Pokémon de nuestra infancia... Con gráficos 3D. Porque es que ni siquiera... Porque claro, el tío que ha hecho esto... Podría haber cogido los gráficos de los nuevos juegos de Pokémon. Aunque incluso Ori Plata tiene un remake... Para Nintendo S. Pero no, no. Ha cogido los gráficos de Game Boy y... Y los ha puesto en... En 3D, eh. Y vamos, a mí es que yo lo he visto y he dicho... Tengo que enseñarlo. Tengo que... Tengo que subirlo. Y... Es increíble. Hay algunos fallos porque la versión todavía es un poco... Está un poco en desarrollo. Pero bueno... No me diréis que no merece la pena probarlo. No sé si os acordáis que hace... Bueno... A lo mejor algunos no lo habéis visto, pero... Yo hace poco subí un gameplay... Por un día que me sentía nostálgico... Subí un gameplay de Pokémon Cristal. Así que... Bueno, esto básicamente va a ser la misma trama que subí en ese gameplay... Pero bueno... Ah, mira. Incluso el rival y todo. Aquí. Lo bueno es que ha mantenido la música de Game Boy Color... Y no ha usado la nueva. Eso, eso me gusta. Este tío me caería bien. ¡Adiós el laboratorio! ¡Qué pasada! ¿Qué pasa, profesor Elm? Sí, ahora me va a decir que tengo que ir a hablar con el señor Pokémon... Ah... No sé qué, no sé cuánto... Sí, sí... Ahora querrá que escoja Pokémon... Qué vuelta más tonta ha dado, ¿no? Vale. Vamos a ver... Sindacuil... Eh... No. De momento no. Toto de lichicorita, vamos. Esto no... ¡No! ¡No! ¡Quería coger a Sindacuil! Nah, da igual. Bueno, da igual. La emoción me ha podido. A ver, lo de curar los Pokémon... Bueno. Me hubiera gustado que pusiera la Poké Ball, pero bueno. El ordenador y todo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ah, ahora me paraba este. ¡Ay, mierda! Me salió sin querer. Es que he clicado fuera del juego... Y se me ha parado, pero bueno. Venga, venga. Sí, sí, sí. Venga, vámonos, vámonos. Lo que pasa es que claro, como siempre lo he jugado en... 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 2D, claro. Ahora me puedo perder un poco. Oh, Dios. No me digáis que no mola. Joder, si ya de por sí me da recuerdos la música y los gráficos y tal... En 3D es que... Vamos. Lo flipo. Y encima está nevando... ¡Eh, eh! ¡Me sigue Totoday! ¡Me está siguiendo! Ah, por... Por si no sabéis, se puede cambiar la cámara, ¿vale? En tercera persona. Lo cual es una pasada, pero a mí me gusta más en primera persona. ¡Dios mío! Un combate... Venga, a ver cómo es. Vale. Esto... Y mi... Bueno, y... ¡Ah, vale! Es que se mueve... Se mueve así. Vale, vale. Vale, vale, vale. Ya sé cómo va. Battle... ¿Leer qué coño es? Bueno, da igual. Crash creo que era arañazo, ¿no? Sí. Lo otro será... Malicioso creo que era. Lo que sí que veo... Las músicas están un poco altas algunas. Lo que sí que veo que... Vale. Ya está, ¿no? Que... El hábitat de los Pokémon es distinto aquí, porque Hopit no salía... No salía aquí, vamos. Bueno, el problema es que está un poco en inglés y tal, pero vamos. Han usado los sprites de Pokémon blanco y negro para que los Pokémon se estén moviendo todo el rato. Eso es... Otro combate. Eso es un detalle, a mi parecer, la verdad. Es que es flipante, en serio. Es que estoy por hacer una puñetera serie de esto, y perdón por la palabra. ¿Vale? Ah, placaje, creo. Lo que hubiera molado que hicieran los efectos un poco más currados. No sé cuánto llevo grabando, pero es que... Ya he prendido pistola agua. Vale. Vamos por aquí. Mira, este combate lo voy a cortar. Vale, aquí estoy de nuevo. A ver... Oh, fijaos, fijaos. Es que incluso... Esto... Bueno, no ha sonado... A ver... ¿Qué tiene? ¿Logros y todo también? Mira, allí se ve el pueblo. A lo lejos. Vamos, 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 rápido. No, no, no. Lo que yo diga es que... Eh, se acaba la música. Ah, vale. Claro, tengo que ir por aquí. No, combate no. Nah. Me ha cogido. Un centred. Cochocho, dale. Ay, no. Tendría que haberle hecho pistola agua. Da igual. ¿Qué más da? ¿Qué hay aquí? La ruta 46. Ah, claro, sí. La que iba pa'l norte. Hostia puta, es que... Ya digo. Ya bastante. Ah, y eso son vallas. Y han puesto... Los arbolitos... De vallas de Rubi Zafiru. Madre mía, madre mía. Bueno, bueno. Mucho combate ya. Vamos a probar qué pasa... Huyendo... Vale, vale. Ah, vale. Es que no tienen vallas todavía. Son flores. Todavía no han madurado. No pasa nada. Este era el viejo que nos daba el mapa. Vamos... Sí, sí, sí. Venga, enséñame la ciudad. ¿Cómo? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Me tenías que enseñar. Vale. Qué vuelta más tonta, por dios. Este es el centro Pokémon. Aquí puedes curar... Bla, 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 bla. Venga, venga, siguele. Parece que pone Marta. Eso le falta la... 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 Venga, pero... Lleguen. Por cierto, eso antes era la tienda. ¿Qué es eso que hay en el cielo? ¡Hostia! Claro, eso. ¿Será lo del monorail? Madre mía. La... La ruta que tenemos que coger ahora. El océano... Nos vamos a cagar en el momento que... Que haya que ir por el océano, porque... Yo me lo estoy viendo. Es todo igual. Y aquí... Terminaba ya. Ah, pero no me das el mapa, cerdo. Pues nada. Vamos a ver qué tal... Dios mío. Da unos bugazos raros cada vez que pasa de mapa. Venga, que sí, hombre, que sí. Un güeyito. Eh, no. Vale. Los combates salen mucho. Pero bueno, no pasa nada. ¡Es Pokémon 3D! Venga, sí. Eso creo que... Todavía están flores. Bueno, venga. Un Caterpie salvaje. Un Caterpie salvaje. Esto es un Bonguri. Eh... Ah, por cierto. Ya que estamos tocando tema Pokémon... Tengo ganas... Oh, Dios. Qué guapada. Tengo ganas de empezar una especie de serie... Tengo ganas de empezar una especie de serie... Que va a ser... Mira, los dos niños que peleaban con los ratatas. Que... Tenía pensado yo... Mmm... Como llevo jugando mucho tiempo... Siempre... Desde... Rojo y azul llevo jugando, o sea que... Siempre me ha gustado mucho el competitivo. He encontrado una página... En la que te puedes hacer un equipo Pokémon... O sea, wildearte tus equipos... Y pelear online con más gente. Entonces había pensado hacer combates Pokémon... Con gente en lo que es competitivo. Porque... Mucha gente se piensa que Pokémon no es un juego de niños... Pero no, no lo es. Vamos, lo es y no lo es al mismo tiempo. Porque... Lo que es la historia sí es... Un poco de... De críos. Pero lo que es el juego... Las estrategias que te tienes que formar y todo eso... Van más allá. Un niño... Lo pones a wildearte un equipo de Pokémon bien y... Yo creo que... Ah, es aquí donde tengo que ir, ¿no? Sí. Y... Lo tendría un poco difícil. Y entonces la cosa es esa que... Que había pensado... Hacer combatillos Pokémon... Y... Y subirlos. Y sobre todo... Dar mi opinión del... Otra vez la vuelta tonta. Mira, el profesor Oak. Venga, dame la Pokédex. Bueno, la cosa está en que... Que... He visto yo que en el competitivo de Pokémon... Todo el mundo usa... Prácticamente los mismos Pokémon por culpa de la tier que hay ahora mismo. De... Blanco y Negro 2. Pero es que entonces es en plan de... Pues... Ahora hay que usar este Pokémon con estos movimientos. Y ahora... Todo el mundo usa... Los mismos movimientos, los mismos Pokémon. Entonces... Es como... Hay 600 y pico Pokémon para nada, ¿no? Pues yo lo que quiero hacer es... Básicamente demostrar que usando los Pokémon que a cada uno le gusten... Se puede ganar a un equipo de... De... Campeonato. Prácticamente. Que... Que es algo que todo el mundo sabe, pero... Pero aún así quiero dejarlo claro, ¿no? Y es algo que me gustaría enseñar. Así que... Había pensado subir algo de eso. Ya... Ya veré. De momento voy a subir esto. Nos acaban de dar... Lo que no me... No me ha llamado por teléfono. Ahora me tendría que llamar. Pero bueno. Como ya no sabemos... Todo el meollo... Pues lo voy a cortar aquí. Porque ya habéis visto bastante. Y probablemente... Espérate... ¿Cuál será el menú aquí? No. Esto no es el menú. Espérate... ¿Screenshot? No. Esto tampoco. Mira, esto es como en Minecraft. No. ¿La O puede ser? No. ¿La P? No. ¡Ah! Era la E. Vale, vale. Ah, mira. Pues sí que tiene... Sí que tiene... Se dice más logros, ¿eh? Sí. Bien, bien, bien. Guardar rápido. Ah... Velocidad de texto... 3. ¿Esto qué es? Ah... Ah, vale. A ver... Vale. Animación... Vamos, animaciones en la batalla... Lo voy a poner que no, porque... La verdad es que lo hace todo más... A ver... Vale. 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 Pues... Bueno, eso... Esto es todo por ahora. Si os ha gustado... Os lo podéis descargar, porque voy a poner la URL de la página web desde donde lo podéis descargar. Bueno... Y... Probadlo. En serio. Es... Es increíble. Lo que... Simplemente maravilloso. Para los que os guste Pokémon, sobre todo estas ediciones, va a ser vuestra... Vuestra panacea, como decirlo. Así que eso... Si os ha gustado... Dadle un... Me gusta... Todo lo típico... Siempre me ayudáis y eso... Y... Seguidme... Si os gusta Pokémon, claro... Así que nada... Un saludo y... Nos vemos en la próxima.